Hoy para variar es un pie, no tenemos ni un motivo, pero estamos festejando Y ojalá la música a la sorda, mucho más que es una banda de esas que andan pegando Me la paso tranquilito pero alegre, me la llevo a toda madre con la gente Más cuando es gente decente En el banco me notaron como distinguido pero la verdad que no soy importante El bajo perfil es mi cultura y la neta que es muy raro cuando me visto elegante Empresario de calidad eficiente, calmadito pero de carácter fuerte No me gusta lo corriente Gracias por ver el video